Hola mundo, soy Karla, bienvenidos a my storybook y hoy les traigo el wrap up de lo que leí en el mes de diciembre Diciembre fue un asco, ¿por qué leí solo un libro? Así que si tampoco tuve mucho tiempo y extrañamente hice harta vida social Tiene casi todos los días un panorama, lo cual es muy extraño, pero igual obviamente me gusta salir Así que no tuve tiempo y también estaba en una resaca literaria No tenía ganas de leer absolutamente nada, excepto por el libro que sí leí Y ese libro es Yo Antes de Ti de Jojo Moyes Estoy asumiendo que así se pronuncia su nombre, creo que ya me rendí con la pronunciación de los autores Este libro lo tenía que leer para un hangout que iba a ser con varios booktubers chilenos y mexicanos Que sí se llevó a cabo y sí participé en el hangout, pero cuando yo estaba en el hangout Muchos camiones están pasando, no me había terminado el libro Y por esa misma razón me spoileé el final Y el final es como la cosa más importante Todo el libro estás esperando a que pase una cosa en el final Este sí o este no Y yo supe qué cosa, cuál era la respuesta Y bueno, la cosa es que a veces... Yo me he spoileado dos veces trágicamente en mi vida Con Pandemonium y con este libro Y honestamente a mí nunca me han afectado tanto esos spoilers Como que de hecho, no sé, saber cómo va a terminar el libro me dan aún más ganas de leer el libro Y ver cómo se llega a eso Porque ok, ya sé esa cosa Y eso... El hecho de también saber el spoiler como que me prepara mentalmente para... Para esta cosa Entonces cuando pasa, igual es choqueante Porque uno no sabe de qué manera pasa Pero cuando pasa igual duele Pero no tanto como si no hubiese sabido nada del libro Bueno, la cosa es que este libro es de esta tipa Que se me olvidó su nombre Que trabajaba en una cafetería Y ella era súper feliz Y tiene una vida normal Hasta que la cafetería cierra Y ella se queda sin trabajo Y bueno, al principio ella está en busca de un trabajo Ella tampoco tiene... No tiene estudios universitarios Entonces igual está súper limitada No tiene muchas opciones Y entre las que tiene Elige esta en la que tiene que cuidar a un parapléjico Que es Will Trainer Básicamente ella descubre algo de Will Trainer Y todo el libro es como ella intenta cambiarle a él el punto de vista de la vida Como ella le quiere mostrar a él Que ser parapléjico no es el fin Que puede seguir adelante Que puede vivir una vida feliz Porque él es una persona súper infeliz Ya que antes era como un aventurero Siempre iba a escalar montaños O se tiraban paracaídas Tenía una vida relativamente extrema Entonces el hecho de que ya no puede mover absolutamente nada Solo la cara es un cambio totalmente dramático Que obviamente la E... Dio vuelta a la vida en 180 grados Y ahora piensa que... No vale la pena vivir esta vida Porque no puede hacer nada de lo que podía hacer antes También era una persona súper exitosa Tenía una novia súper bonita Y ahora no tiene nada de eso Porque por el accidente Entonces ella básicamente intenta mostrarle el lado bueno de la vida Y es un libro pre-cio-so Se lo recomiendo a todo el mundo Es demasiado, demasiado, demasiado bonito Y al final te va a dejar llorando como loca Yo sabía que estaba entrando a dolor Sabía que iba a sufrir con ese libro Y sufrí con ese libro Toda la preparación mental Que me intenté hacer para que no me afectara tanto No funcionó Porque terminé Y yo Casi morí Pero el libro es precioso Y más encima No solamente el libro en sí Que está muy bellamente escrito Yo Yo Moyes como que Nos hacía sentir Mientras tú leías los capítulos Te hacía... Tú sentías lo que Will Drainer El parapléjico sentía Cuando él estaba decaído Mientras tú leías el libro También estaba decaído Y cuando él estaba como súper animado Tú estás leyendo el libro súper felizmente Y es algo que no todas las personas son capaces de hacer O sea, la escritora Y me encantó el hecho de que ella haya podido hacerlo Y... Otra cosa Este libro no solamente te gusta por el libro en sí Por la historia, cómo se desarrolla Cómo los personajes van evolucionando Porque sí evolucionan demasiado Y también es algo fantástico Pero también te hace valorar tu propia vida Lo que tú sí tienes el hecho Y que eres capaz de poder hacer Todos estos movimientos raros con tu cuerpo Que puedes saltar Que puedes hacer todas estas cosas Y... Y hay personas que no pueden hacerlo Entonces a mí me gustó Que después de leer el libro Yo me sentí bien conmigo misma Con mi cuerpo Con lo que puedo hacer Y el hecho de Que uno se logre sentir agradecida Por un libro Al... Al terminar de leer un libro Es algo que también es demasiado fantástico Y una sensación demasiado agradable Y sí Eso es todo lo que leí A este libro le di 4.5 Estrellas de 5 En Goodreads Estaba a punto de estar En la lista de mi libro favorito Desde el año pasado No lo estuvo Solo por el hecho De que las primeras 50 70 páginas Estaban... La encontré un poco lenta Como que no estaba Completamente enganchada Y luego... Y después... Después lo amé Pero al principio Como que me costó un poco Y ahora Como es lo único que leí Tengo esto Que es el TBR Jar Pero voy a hacer lo que hizo Kat De Katitastic Que en vez de poner los libros Que tengo que leer este año Todos los libros de... Mi pila de libros que tengo que leer Voy a poner desafíos Son 12 desafíos Uno para cada mes Y yo saco una hojita Tiene un desafío Leo ese desafío Y a partir de este desafío He dicho mucho desafío Elijo un libro Porque así también me ayuda A elegir un libro Que yo quiera leer Pero que tenga esta característica Espero que se entienda Y... Sí, ahora voy a elegir uno Para el mes de enero Uy, estamos a 2015 Qué loco Ya Papel Chan, chan, chan Ah, me voy a comprar Una jarra decente pronto Lo prometo Pero tuve que improvisar Ya que no tengo ninguna Ya Tengo que leer Leer y ver Una... Un libro Que tenga una adaptación Cinematográfica No estaba preparada Para esto Así que No sé Cuál voy a ver O leer Puede ser tal vez Algún libro de Narnia Porque siempre he querido leer Los libros de Narnia Y... Porque me encantan Las películas de Narnia Eh... O puede ser tal vez The Sisterhood of the Traveling Fans No sé cómo se llamará En español Algo de los vaqueros Por no sé quién Que también vi la película Hace poco Y me gusta harto Esa película Así que... Eso O si no Igual van a enterarse En el próximo mes Si ustedes conocen Algún libro Que tenga una película No necesariamente Extraño del año pasado Pero una película en general Déjenme saber en los comentarios Para tener harta opciones Porque ahora estoy limitada Y no puedo pensar bien Y... Sí Creo que eso es todo Por el video de hoy Muchas gracias a todos ustedes Por ver Déjenme saber abajo Qué libros leyeron En el mes de Diciembre Espero que haya leído Más libros que yo Y... Sí Muchas gracias a todos ustedes Por ver Nos vemos en el próximo video Adiós